Amazon ha confirmado los primeros detalles de la serie basada en God of War, y por supuesto toca especular sobre quién debe interpretar a Kratos, especialmente si tenemos en cuenta que la serie va a tomar como punto de partida el reinicio de 2018 basado en la mitología nórdica. Por estar tochos, los primeros que se nos vienen a la cabeza son Dwayne Johnson y Vin Diesel. A su favor, juega al físico, pero en estos juegos Kratos saca su lado más emocional y puede que ahí pierdan enteros estos dos titanes de las pelis de acción. Jason Momoa también tiene bastantes posibilidades de sonar en las quinilas debido a su imponente físico, y además ya lo hemos visto en una faceta más profunda en sí, una serie de Apple TV. Tom Hardy, quien también destaca en su carrera por su versatilidad a la hora de realizar transformaciones físicas, también nos cuadra mucho en el papel. Por otro lado, también sería perfecto Christopher Judge, quien pone la voz e interpreta al personaje en los videojuegos. E incluso Nick Cofferman, conocido por su papel en Parks and Recreations, cuadra por físico y edad, y hasta el director del juego le ha hecho un sutil guiño. ¿Cuál es vuestro favorito?